Cada temporada de fuertes lluvias, buena parte del país es declarada en emergencia. Siempre hay miles y miles de afectados. Para acabar o por lo menos reducir las tragedias, es fundamental, por ejemplo, cuidar y vigilar el cauce de los ríos. Colombia enfrenta un cambio climático que llegó para quedarse y por falta de aplicación de políticas de prevención y riesgo, año tras año se repiten las mismas tragedias, así lo aseguran algunos senadores. Nosotros tendríamos que avanzar mucho más en prevención, destinar más recursos para tener más alertas tempranas. Viene la ola invernal, no se hicieron las inversiones necesarias y van a haber miles y miles de damnificados si el gobierno no atiende rápidamente este flagelo. Para la senadora María del Rosario Guerra, tragedias como la de Mocoa y Manizales habían podido evitar si hubiera un mapa de riesgo. Debe haber ya un mapa de riesgos y el gobierno actuar para prevenir. Tema ambiental aquí es fundamental, la preservación de las cuencas, no permitir ni los municipios, ni el gobierno asentamientos en zonas que son de alta vulnerabilidad. Se necesita mayor inversión en planes de prevención. Sin duda hay que trabajar en temas preventivos, en temas de avisos tempranos para que la gente pueda salir de sus lugares ante una emergencia. Colombia es el tercer país en el mundo con mayor riesgo de desastres, no solamente telúricos, sino por invierno, por deslizamiento, por erupción de volcanes, por sequías. Nos obliga a tener un monitoreo de todos estos sitios que conocemos, están en alto riesgo.